hola muy buenas a todos que tal como estáis espero que muy bien en nuevo vídeo en el canal en este caso vamos con llamato verde amarilla la verdad es que es una lista que me ha sorprendido en el último online acto peado ha hecho si no me falla la memoria top 2 esta lista la verdad es que la he puesto tal cual yo tocaría una cartita suelta alguna cosita suelta pero la lista me parece un acierto completo me gusta muchísimo y ya digo ha topeado en un regional online lleno de plufis lleno de st 14 de black yellows de luchis de bonis bastante bastante mérito así que bueno vamos a ir ya con la lista pero antes como siempre agradecer a los miembros del canal por su apoyo que pondré un segundito aquí sus nombres muchísimas muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y ahora sí vamos con esa lista vale pues ya estamos por aquí con la lista recordad que es una lista que ha hecho top en regional lo cual ya da un poco de de value y no me quiero enrollar mucho más o sea básicamente esta lista por decir rápido durante el todo lo que fue el regio le ganó a plufi st 14 storos black yellows bonis se ha cargado a prácticamente todo lo que está en el meta y es una lista que ya se ha visto que si sale bien tienes el día con los triggers y funciona te permite topear en regionales obviamente hay que saber pilotarla hay que saber aprovechar las oportunidades muy bien que eso con llamato es algo crítico porque básicamente nuestro líder tiene cuatro vidas cinco mil de poder verde amarillo y tiene de pasiva que tiene double attack o sea que hace dos daños cada vez que golpea esto te permite bajarle de las vidas muy muy rápido al rival ser muy muy agresivo y aparte tiene un activo main que una vez por turno si tu rival tiene tres o menos vidas le puedes dar dos dones resteados a uno de tus personajes esto te permite aún pegar más fuerte meter mucha más agresividad y es bastante bastante imponente el nivel de agro que puede llegar a meter este deck la lista es tal cual yo hay alguna cosita que tocaría por gusto personal pero eso ya digo es a gusto del consumidor a gusto del jugador vamos a ver ahora las cartitas obviamente llevamos cuatro hizo counter 2000 cuesta tres dones lo cual va bastante bien porque tú muchas veces en ley game a no ser que tengas jodi buscas más el usar una sola carta que cueste 23 dones para tener dones resteados que usar con la habilidad de llamato y luego el resto usarlos para pegar entonces el poder bajar por ahí hizo por tres girarle por ejemplo una rebeca que tenga el rival con lo cual ya te quitas de un blogger y luego poder dar dos de esos dones para pegar con lo cual el girar el blog que te ha costado sólo un don es muy eficiente aparte counter 2000 obviamente carta que tiene que ir por cuatro luego tenemos una copia de llamato de cuatro seis mil dope dos que al entrar esté a coste seis yo probablemente metería una segunda copia de esta carta me gusta bastante la versatilidad y a mí en personal esta carta me encanta pero entiendo por qué la llevas a uno es bricky etcétera etcétera es lo que donde digo que entra un poco gusto personal pero buena carta para quitarte los sabos y bloques más más grandes lo obviamente tenemos a el jodido jones jodi jones 78 mil rusher al entrar resteas dos bichos del rival o dones puedes restear la combinación que quieras y luego te picas una vida este es un mvp para finalizar partidas de giro sabo rebeca y te pego te giro don y un blocker que te hayas dejado para evento defensivo y te pego aparte como cuando juegas a jodi normalmente ya puedes tirar de habilidad código en 10 dones por ejemplo jodi pega de 11 y tu líder de 7 es una de las opciones que puedes llegar a hacer entonces es una carta muy 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 potente que da mucho value en el late game y por ejemplo en matchups como nami es mvp entonces dado que el regional de barcelona por ejemplo va a ser en 08 si estáis viendo esto cerca de la salida del vídeo no no veo mala opción algo así porque aún va a haber namis en el regio de barcelona así que si te encuentras nami si ves jodi es gigi es partida luego llevamos a mi hoc mi hoc nos acelera mucho es un 34 mil counter 2000 que si tenemos dos o menos personajes en campo nos permite jugar un personaje que sea slash porque la otra condición de la te da completamente igual que no sea mi hoc de la mano resteado entonces nosotros en turno de tres dones podemos bajar el mi hoc y cualquiera de nuestros personajes slash que veremos a continuación pero que nos ayudan a meter presión hay veces que tenemos mi hoc en mano que he estado viendo un poco que tú tienes el mi hoc en tres dones y tienes que decidir dependiendo el matchup y dependiendo cómo vayas a plantear la partida si meter ataque fuerte de 8 ese ataque inicial de 8 castiga mucho sobre todo a los líderes con pocas vidas a los de 4 a los de 3 te los deja rango de habilidad lo cual ya es suficientemente bueno pero es que a los de 4 ya les deja dos vidas que es algo muy peligroso donde estar en turno 2 y ya les pides media mano en defenderse o sea o doble counter 2000 que es mano inicial no has podido generalmente buscar bien y tal y se te puede complicar tener el doble 2000 y si no tienen doble 2000 es 2000 mil mil que ya son tres cartas en mano que es la mitad prácticamente de tu mano ya entonces es un ataque que hace mucho mucho daño entonces tienes que plantearte si quieres meter este mi hoc y meter más presión en mesa como por ejemplo haría contra zoro probablemente o contra algún de casi o si prefiero meter bimbazo a cabeza en meter presión como un loco y y luego ya esto lo puedo jugar en un turno 3 de 5 dones metiendo un ataque de 7 con llamato fuerte otra vez que le estoy pidiendo otras dos cartas de mano y luego meto y desarrollo algo de mesa son distintas opciones que hay que un poco valorar dependiendo matchup y partida luego llevamos una copia de cracker te puede salir de vidas descartando una carta de la mano te sale del trigger y es un 45 mil que con un don que podemos darle gracias a la habilidad de llamato de gratis hiciera falta ganado el ataque y más mil de poder cuando tenemos menos vidas que el rival es una carta que se usa en situación de ello estoy a una vida rival está dos es me sale de de vidas y metes las hostias de padre borracho pero no acaba de ser tampoco una carta que rompa completamente el deck es es útil también si te sale de trigger por ejemplo de primera vida sabiéndose del rival defendido ataque que puede venir bastante bien porque al tú ser un 4 si empezáis a traer un poco vidas puedes llegar a estar tú por debajo en algún momento y cracker puede ganar valor pero tampoco es algo realmente tan tan importante y por eso la monocopia y es eso en ciertos matchups y situaciones sí que te puede servir pero poquito más y luego tenemos unas de las text que más me ha gustado es este tono ya su que es un 2 2000 con termine que active main lo traseas y puedes darle a tu líder a un personaje de guano más 3000 de poder porque digo que me gusta para turnos de ley game en donde quieres usar todos tus dones para pegar por ejemplo vas contra una nami no tienes jodi y ya estás en turnos avanzados y quieres pegar pegar y pegar o cualquier otro de que quieras ya en estos turnos pegar muy fuerte el poder pagar dos como había comentado con hizo básicamente es gratis gracias a la habilidad entonces realmente esta carta lo que nos permite es que por dos dones en nuestro líder pegue de 10 mil por ponerte un ejemplo con double attack con un don más o sea por tres dones nuestro líder pega de 11 es bastante fuerte las cosas como son es con termine en caso de que no te entre en ese momento y a ver como carta text me parece bastante interesante el que nos permita pegar de esos números tan altos me gusta luego obviamente el pelotoncio counter 2000 que tiene el efecto de que sale de vidas de trigger si nos descartamos una carta de mano bastante buena y aquí ya entramos en la sección de triggers tontos inurashi si el rival tiene tres o menos vidas lo cual con una sola hostia de llamato potente ya se cumple siempre excepto no siempre iba a decir en barba blanca pero es que barba blanca se pierde la vida instantáneo no hay ningún líder que se come una hostia de llamato a no ser que se cure que esté que no esté a rango de habilidad inurashi entonces lo bajas ya directamente de gratis desde vidas es simplemente muy bueno y luego son 45 mil que su habilidad don por dos que lo puedes dar con llamato cual es nice al atacar te descartas una carta y destruyes un bicho del rival de costa igual o menor al número de vidas que puedes llegar a servir en algún momento pero generalmente tampoco es algo muy 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 bueno que te puedes quitar algún blocker pequeño con estabilidad mientras pegas y tal oye de locos mejor que no tenerla pero tampoco son lo principal la idea detrás de llevar cuatro de estos es el trigger es trigger 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 cuatro navis te da vanis si puedes colarla un poco igual que el el tono ya su el rival con pocas cartas en mano que no se puede defender muy bien y dice va me va a pegar con llamato me lo tanqueo pillo cartas a ver si triggereo algo a ver si el robo algo lo que sea y me puedo defender pues tú dices pues en vez de pegarte más fuerte bajo nami le doy vanis dones en llamato te pego lo suficiente como para que no puedas defenderte esas cartas se van al atrás directamente y con el personaje que tenga en campo le doy el resto de dones y te pego es un poco la idea detrás de una mí aparte del trigger de destruirse cinco salen entrar que se lleva por delante una gran cantidad de las cartas que hay ahora en el formato que son molestas o kiku me parece que es obligatoria por cuatro cuatro seis mil sin counter si la hacen KO y el rival tiene tres vidas o menos te curas y trigger si el rival tiene tres vidas o menos entra al campo de gratis es absurdamente buena luego llevamos el momo es un cinco seis mil que básicamente lo que nos permite es que aparte de ser un blocker podemos colocar una carta que tenga guano en sus tipos que no sea un momonosuke en el top de nuestras vidas boca arriba entonces que una partida por ejemplo estamos jugando contra un deck ultra agresivo y necesitamos un turnito más de aguantarle y tal pues por ejemplo podemos pegar con kikunoyo metemos el momo nos mandamos la kiko a las vidas tenemos el blocker en cuanto nos peguen kikunoyo va a volver a entrar enderezada por lo cual va a estar listo otra vez para poder atacar si es un decagro va a tener que pegarnos porque si no nos pega pues nosotros a base de jodis y demás tal le vamos a acabar ganando entonces vamos a poder eso usar el blocker tanquear con la vida kikunoyo vuelva a entrar etcétera etcétera y ya vamos a estar en una muy buena posición me parece una carta acertada la verdad luego otro trigger más el de neko mamushi 45 mil counter mil lo mismo don por dos puedes atacar a personajes activos normalmente te la pela completísimamente lo que quieres es el trigger de si tienes tres vidas o menos entra gratis entonces cartas que entran de trigger 4 8 12 16 17 tenemos ya 17 bichos de nuestro deck que entran directamente desde trigger eso ya es bastante aparte luego de trigger de destruir trigger de destruir con la otra nami que es una 55 mil counter mil que a un play te tienes que trasear una carta con trigger que por lo que sea tenemos unas cuantas y luego si tienes tres cartas o menos van destruyes un 5 y si tienes tres cartas o menos en mano después de descartar robas te permite ciclar te permite conseguir cositas que quieras está bien te destruye cartas molestas normalmente el trigger te interesa más que jugarla de mano pero hay veces que la puedes llegar a jugar de mano y luego llegamos el demonica aura que me parece un evento bastante interesante que es un coste 2 active main tu líder un personaje gana más 3000 de poder luego tienes que restear bueno puedes restear un personaje de coste 3 o mayor en tu campo si lo haces resté a un personaje del rival de coste 5 menos esto lo que nos permite es por ejemplo aprovechar hizo es que hayamos jugado aprovechar mi hogs es una entre comillas que no lleguen ni el tono ni onami pero pero nos permiten esa versatilidad de con los hitos si hiciera falta de meto hizo terrestre o por ejemplo contra rebeca sabo te hacen turno de rebeca sabo que es una jugada que a los decks negros les encanta hacer en late para poder alargar partidas sobrevivir mientras te meten presión con los morias y tal que tienen detrás pues tú dices a rebeca sabo hizo a la rebeca demonica aura al sabo girando el hizo y me ha salido gratis porque porque el demonica aura da más 3000 y con la habilidad de llamato me devuelvo dos dones o sea me ha gastado 5 y tengo la capacidad de dar más 5000 de poder por lo que a hora de pegar te pego igual así que como muy interesante para contrarrestar el otro combo tonto y ya de por sí eso es el poder aprovechar hizo es que te has dejado de antes mi hogs que te has dejado o cualquier otra carta así que digas a ver un 45 mil y tienes la posibilidad de ataque fuerte y acabar pues puedes tirar directamente por él pero el combo que más más se aprovecha es lo que estábamos diciendo antes luego llevamos eventito de cero para ayudarnos un poco con los bricks si nos sale luego el trigger y tenemos la suerte nos sale de última vida nos coronamos ya directísimamente porque básicamente nos permite curarnos si sale de la última vida es absurdamente bueno te puede salvar partidas él solo y luego tenemos el flame split que por un don main y counter le das a tu líder más 1000 de poder por el turno que para defenderte está guay y para atacar también está guay y después de esto si el rival tiene dos vidas o menos que somos un de cagro es la idea que las tengan le resteamos un coste 4 está bien tanto para defenderte como para atacar y el trigger de restar un coste 4 te puede salvar más de una partida contra dex un poco agresivos así que de que interesante la lista me ha gustado bastante y iremos a probarla supongo así que habrá que buscar una una partidita y ahora en cuanto encontremos algo decente pues volvemos y le damos no vale pues ya estamos por aquí nos ha salido luchi obviamente perdemos dado así que vale vamos primeros por lo que podemos meter primero invazo de 8 que probablemente le haga bastante daño luego en 5 podemos poner kikunojo luego meter presión con momo pero que es que pasamos ahora por dos o tiene obra en un perdón me expande ella estoy acostumbrado a ese de 14 o tienes pandín tampoco si no debería tener demasiada cosa ahí está no tiene cosa y yo aquí me voy a meter bien bajo de 8 dame 22 miles o llora en una esquina perfecto ya tenemos habilidad ya podemos bajar aquí con hoyo tranquilo entonces tranquilitos bajamos aquí que rebeca al aire perfecto yo el turno siguiente voy a meter ataques son solo de 6 tranquilito o bueno podría incluso a ver obviamente no puede robar nada no tienes atrás a me pegas de 5 y taseas moria como no eres chaval puedo dar la resolve por si sale este tipo de cosas y os trigger con esto metemos la pelota ya no nos puede hacer ningún tipo de daño y esto es interesante para luego este turno no pero el siguiente sí así que a erupciones que tengo girar pegar de 7 pegar o sea pegar de 5 y pegar de 7 que no es mala pero creo que me dé más que me decanta más porque un hoyo que no me la puede matar pego de 5 ya le estoy forzando un counter mierda se me ha olvidado de ponerle los dones que podía haber pegado de 7 pero bueno ha entrado a la vida así que me da igual pero me he olvidado de que puedo usar la habilidad para darle los dos cosas cosas de estar sobao pero nada no lo pego de 6 y pasamos ahora estamos en 2000 y con hoyo y pasamos ahora dependiendo de lo que haga él nosotros reaccionamos vale ahí se echa la pelota va a cargarse a la pelota ok acabas de gastar el turno entero en cargarte una pelota pelotón cio se murió adiós pelotón cio siempre te recordaremos pero aquí de esto este lo podemos un por eso lo asumimos perrete y aquí obviamente sí que le vamos a meter una de hostias hasta en el carril en dirá que no sabe por dónde le van 3 te quito el bloque de uno pega de 7 entonces uno pega de 7 2 donde esperamos de 7 y de 8 con el líder me parece completamente worth 3 te quito esto doy dones aquí luego de 7 pego de 7 y pego de 8 y se va pues nada así vemos como atraca una llamada a un deck negro pero bueno vamos a buscar otro game que éste no no me ha no me ha servido lo suficiente lo voy a poner pero no me ha servido suficiente así que nada voy a buscar otra y ahora y ahora volvemos vale pues nos ha salido una nami antes me tocó un pluffy pero si instafó en cuanto vio mi líder un poco de pereza la verdad este vamos a ir primeros meter presión desde early tenemos joddy 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 es bien bastante bien la verdad así que voy a equipear pasamos primer turno vaya ok aquí sabéis a lo que vamos o sea me refiero y a quitarte los bloques contra mí no sé si es el mejor plan que has tenido en tu vida a ver puedo hacer mi hockey nurashi no me parece mala idea pero creo que prefiero meter bien bajo a ver se ha quitado los dos bloques luego en el siguiente turno sería poder pegar de 7 a la vez que bajo esto acaba de gustar de más el meter bien bajo y bajo ok esta carta no es inútil aquí el bueno es este ya en el siguiente turno no en el siguiente o si se gastó un pilaf oye amigo tienes una carta para defenderte una puedes tirar gaben y pero si te pego de 10 que haces es que esto es una gameplay de gilipollas y lo es pero es que se lo tiene que tragar porque ha gastado un pilaf cuando lo debía hay plantas marguerite perfecto yo te voy a hacer esto te voy a pegar de 5 aquí ya tienes que gastar cosa para defenderlo voy a darle dos dones al hobby y te voy a pegar de ellos aquí que ya un evento de 2 no te salva sí 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 y ahora dame 2.000 acaba de tener que gastar una calle de mano sí pasamos sigue gastando pilas vaya muy bien perfecto o de jones pues voy a hacer lo siguiente que consiste en voy a pegar de 9 de 11 y de 5 porque aquí el doble ataque ya me la pela y prefiero pegar de más entonces voy a pegar de 5 porque te putea porque ya le esfuerzo white snake le esfuerzo le esfuerzo cosa pues aquí con white snake cabel me paras este y este ya tiene que estar tirando si está tirando ya de apis es que tiene un problema serio 9 necesitas darme dos cartas mínimo y el love love no te roba único el snake para levantarte la calle ahí está pero tienes que darme otro 2.000 y es que yo en cuanto había visto el hobby y he visto que juega que ha jugado demasiada proactividad con los pilas lo castigo ya está sigues trigareando los dead wings y meca bueno me acabas de devolver el hobby a la mano no creo que haya sido la mejoría de tu vida la verdad porque te voy a girar otra vez el blog queridos dones bueno y un doc pues odi giro giro lástima no tener el pequeñito de coste 2 pero bueno 9 11 y 6 así que pegamos de 6 le pido un evento de esos que es lo que hay a ver tiene 21 cartas y cero vidas esto está bastante dones 9 tiene que gastar el white evento y otro evento y dones 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 love y gabel o gané ya está que ese es el problema de usar los pilas mal que mañana en principio si no hay ningún contratiempo sacaré la guía de cómo jugar contra nami y hablaremos un poco del tema de los pilas y de todas estas cartas proactivas que hay que saber cuándo jugarlas y cómo jugarlas porque si las cosas en situaciones que no debes y más contradex agresivos como este que pasa precisamente esto no puedes permitirte bajo ningún concepto común como nami comerte dos ataques fuertes de llamato voy a dejar esta partida para que lo veáis de cara a prepararte y demás para el regional de barcelona aquellos que vayáis pero pero esto es un claro ejemplo de por donde no tienes que tirar y las opciones que no tienes que tomar es pasarse de greedy básicamente el gastar ahí los pilas viendo que tampoco tendría demasiado recurso defensivo en mano pero te tienes que dejar aunque uses un love love sin robar mi ataque de 8 tienes que tener un 4000 o sea un más 4000 preparado para mi turno de tres dones porque sabes que te va a caer o sea en turno de dos dones siendo nami tienes que tener un gabel o si no tienes el gabel y tienes el love love y el snake y los tienes que tirar al aire los tiras porque no puedes permitirte regalarme dos vidas el primer turno de gratis es bastante duro y luego ya la segunda te puedes comer una una si te la llegas a comer pero consigues suficientes recursos en mano triggereas como ha hecho él y tal puedes pasar problema como ya te comas la segunda ya es que es una vergüenza en el momento en el que ha usado luego el sanjespi la fie visto ostia que le meto de 10 y no tiene forma de parármelo no sé que se descarte la mitad de mano en counters pues y allí así que nada espero que al menos hayáis podido ver un poco la idea que hay detrás del mazo que es atracar como animales es tengo trigger tengo trigger pego 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 pluffy te bajas vidas pues yo te pego negro que quieres hacerme combitos y tal no te preocupes que mientras tú haces tus combitos yo te pego te giro tus bloques te pego te pego te pego que me baja rebeca te bajo hizo que me bajas hago te bajo llamado y te pego 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 y ya está no tiene mucha más ciencia este deck es bastante gracioso bastante funcional y si queréis ir modo macaco es una opción posible la verdad no es la mejor del mundo pero no es muy cara y es funcional así que nice bastante buena lista me ha gustado poco más como siempre os dejaré por aquí la lista tal cual y está y esta es la lista que llevamos yo probablemente subiría alguna copia más de llamato como ya comenté me gusta la carta las cosas como son pero también teniendo el demonica sura no te hace tanta tanta el demonica ahora perdón no te hace tanta tanta falta pero me gusta y sobre todo he añadido el tono ya su me ha molado me ha molado en el deck así que poco más como siempre si os ha gustado el vídeo de like suscribirse activas notificaciones tenéis abajo mi twitter mi discord y mi instagram os agradecería mucho que os siguierais por ahí dentro de poco en insta voy a empezar a subir cositas del regional estaré en el viaje iré subiendo cosas y tal es la primera vez que voy a pillar un avión espero que no se me estampe y nada lo de siempre en comentarios dejadme cualquier cosita que queráis y nos vemos en el próximo adiós